El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a choferes a inscribirse a la convocatoria para la contratación de 2.000 conductores de vehículos cisternas para la distribución de gasolina. El Pleno del Senado de la República eligió a Alejandro Gersmanero como el primer titular de la Fiscalía General de la República por un periodo de nueve años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá a finales de febrero con su colega norcoreano Kim Jong-un para retomar las conversaciones nucleares. Cerca de 30 empresas globales conformaron una alianza para desarrollar e implementar soluciones para la eliminación de material plástico en el medioambiente, especialmente en los océanos. El boxeador filipino Manny Pacquiao enfrentará al estadounidense Adrian Bronner el sábado 19 de enero en el MGM Grand de Las Vegas. El canal Nat Geo estrenará el próximo 20 de enero la serie El Boom de Silicon Valley, la cual mostrará el origen del internet. La compañía teatral Poc a Poc mostrará del 19 al 24 de febrero el montaje Primer Amor, un sistema de sutiles correspondencias en el foro La Caja de la Ex Esmeralda. Notimex. Comunicación global.